¡Gritad algo a la cámara! ¡Échale nada ahí gente! ¡Un segundo! ¡Pero dame que no te hago esta mierda! ¡No me saco! ¡Buenos días chavales! Desde... La aldea, Gran Canaria Tarek. Hola canal. Alberto. Vamos en busca, ¿de qué vamos en busca Tarek? Cuéntanos. Vamos a ir a una cascada aquí, no sabemos si va a haber mucha agua. Pero viendo la pinta de esto, parece que el agua está limpita y no está tan empozada como pensábamos. Estamos siguiendo el rastro del agua, ¿no Tarek? Lo que nos han dicho es que arriba hay un charco, una poza con una cascada y un tobogán. ¡Oh! ¡Bien! ¡Sabe, ahí está y dale nada ahí! ¡Una, dos y tres! ¡Uy! 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 ¡Ajuita el chiquillo como llegó! ¡Viste! ¡Es un atleta! ¡Uy! 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 Canarias tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que hace un sol del carajo, hace calor y llueve muy, muy poco. Lo malo es que si quieres venir a una catarata probablemente no tenga agua. Sí, eso pero. Pero hoy hemos tenido suerte. ¿Qué hago? ¡Uy! ¡Ay, abuelita señores! ¡Miren aquí! ¡Uuu! Nos habían hablado de este spot, que es una catarata que parece que desliza con una caída libre de unos... ¿Ocho metros? Ocho metros después... Hay que comprobar profundidad. Para eso no está Miquel. Hoy tendrá que hacerlo otro. Me toca pillar el rol de macho alfa cuando no está Miquel. Me encanta buscar un sitio, no saber qué va a pasar. Esa es la mejor sensación. Pensamos que queremos comodidades, pero las comodidades te hacen infeliz. Solo te hacen feliz durante muy poquito tiempo. Te voy a pedir lo siento al editor. Siento que tengas que ver esto, tío. ¡Uy! 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 Dicen las malas lenguas que el agua llega hasta aquí arriba. Normalmente calculamos hasta donde llega porque hay una marca en la pared. Pero lleva tantos meses sin llover... Vale, igual la gente con lluvia lo hace. Es el tobogán más heavy que he visto en mi vida. Y eso que hemos hecho al de Costa Rica, que era una locura. Tres metros deslizándose y cien minutos de caída después, ¿no? ¡Y capum! Muy difícil tirarse el tobogán. Imposible casi diría yo. Pero sí que podemos saltar e ir probando saltos poquito a poco. Poquito a poco. Yo volteretadas. Muy estrecho el landing. Vamos a jugar. ¿Qué más cagado que? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, chavales. Ha llegado la hora de comer un poquito. Mirad la cuchara, ¿eh? Vegano después del baño. Garbanzos y guacamole. Simple things. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Bravo! ¡Uno, ya! ¡Ya! Aquí está el motor delante, ¿sabes? Ponete una de mano, bro. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Venga! ¡Tres! ¡Pera, espera, espera! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ya está! Y sin gritar, ¿eh? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así es como aparcan un colche en Bilbao. Manito, comiendo bro, ¿te viste? Ahí, ahí, ahí. Estoy tan fuerte, ¿eh? Dices que los veganos no... ¡Bueno, hasta luego! ¡Ay, cómo es, cómo es! ¡Pero cómo empujan, eh, puto! ¡Gracias! Dale, ¿y dónde vamos? Vamos a mi casa a comernos un plato típico de la tierra de mi padre, que es Marruecos. Couscous. Mi padre me va a hacer un couscous, bueno, nos va a hacer un couscous. Nos va a hacer a todas las leyendas que tenemos aquí. ¡Cobao! 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 ¿Cómo estás? Bien, niño. ¡Bien! Vamos a ver a mi padre, aquí está el cocinero, el cocinero spray. El mentado chef. ¡Buenas noches, cabiero! La de Custuz. El arte de Yusef. ¡Joder, Yusef! ¿Qué? Está comido marroquí esa. Marroquí auténtica, ¿eh? Mira, 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 mira. No, no, no. Y si no. Ahora, al asato. Ah, sí. No, no, no. No. Chucran por el couscous, Yusef. ¿De nada? Es un par de horas, ¿eh? Pero, Magdalena, ¿no te vergüenza, Magdalena? ¡Sobao, sobao! ¿Leíste a Beltrán? ¿Se pone como una moto? Es el whisky de Marruejo Oye, ¿te pones un brindis? Venga, va El que no apoya, no falla El que no corre, no se corre Dijo Beltrán, yo que apoyo 30 veces y es que no fallo ni he caído Mientras el barco se movía, Don Juan se la mesía 20 bajotes al día Y no se satisfacía ¡Tum, tum! ¿Quién es? Soy yo, Don Juan el Cebolleta, que viene a meterte la piruleta ¡Ay, Don Juan, Don Juan! La puntita y nada más ¡Cállate, puta prevella! La puntita y toda ella Y si te portas bien, los huevos también ¡Buenas noches, chicos! ¡Nos vamos! ¡Tómalo! Buenos días Amanece otro día Desde Mojo Surf El surf hostel en el que nos estamos quedando Atentos al cuarto Parece que estamos en el campamento, ¿eh, Tarek? ¡Buah, mi madre! ¡Se me está la ropa ahí! Cama de Basi Cama de Tarek Cama de Beltrán Cama de Miguel Cama de Albert Cama de Alex Podemos dejar las tablas Estamos al lado de la playita Y este es el cuarto que utilizamos para dejar las cámaras En algún sitio tenemos que dejarlo de valor Y bueno, también se utiliza el cuarto para lo que surja ¡Vámonos de aquí mejor! ¿Para qué se usa el cuarto, Tarek? No sé qué me habla, bro ¿Tú lo has usado? No ¿No? ¿No? ¡No! ¿Qué pasa, tío? ¿Nos vamos? Vamos a ver cómo está ¿Por qué me pega mucho la cámara a mi cara, bro, tío? ¡Joder, tío! ¡Pero aparta eso de mí, joder! ¡Me cago! No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. La guancha típica se caracteriza por ser muy agresiva. ¿Qué te quedas, chicas? No, no te lo digo. ¡Me voy tan nervioso! ¡Yo me voy a bañar, eh, chicas! ¡Báñate con los vaqueros! ¡Báñate con los vaqueros! ¡Báñate! ¡Ahí va! ¡Báñate con los vaqueros! ¡Ahí va! ¡Báñate con los vaqueros! lo que pasa en Gran Canaria se queda en Gran Canaria arenas sii como me dejo a la marina y se mantiene y se va y se va y se va y se va y se va